Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vásquez de su canal Constancia y Ganancia. Para esta oportunidad vamos a hablar acerca de un estafador, se llama Ángel Benavides. Espero que se queden hasta el final del video, les voy a contar toda la historia porque las inversiones en internet o cualquier negocio, no solamente son ganancias y profits, también hay pérdidas, también hay estafadores y yo creo que eso es lo bueno de que si usted está iniciando en este mundo de inversiones o hasta ahora está empezando, es bueno que conozca de una vez los pros y los contras y es como ver que nosotros o los youtubers también cometemos errores, lo importante es que los que nos siguen conozcan estos errores porque hay personas que entran en negocios, entran en páginas y sencillamente luego eliminan los videos y la gente nueva que se va suscribiendo pues nunca sabe que se metió en negocios pues que en realidad fueron scams. Desde que empecé hace bastante tiempo en internet descubrí varios scams y hace más de un año hago una lista de reproducción que se llama alertas de scams para prevenir a otras personas de que pierdan su dinero. Listo, ahí también quiero premiar a todos los que estén aún en el video así que los primeros 20 comentarios dejen su wallet de Dogecoin porque les voy a regalar Dogecoin así como lo hago en Telegram en Telegram ustedes me pueden seguir, aquí pueden buscarme como constancia y ganancia hace unos minutos acababa de enviar unos regalitos de Dogecoin solamente por comentar un video o para que ustedes dejaran sus wallet se enviaron ya afortunadamente a todos. Entonces los 20 primeros comentarios por favor déjenlos abajo que les voy a enviar unos dogecitos de regalo porque ustedes saben que este es una forma de compensarlos a ustedes que me siguen bastante tiempo. Entonces empecemos la historia, inicié yo, la idea de este video es porque voy a eliminar los videos que hablan de ese negocio pero voy a dejar este como recordatorio yo creo que el que no conoce la historia tiende a repetirla y es este proyecto que se llamaba Aoi Bay Investing creado por un señor Ángel Mariano Benavides que resultó siendo un estafador voy a eliminar este video y este el cual prometía ganancias desde el 1.5 al 4% al día que nos quede experiencia para todos, para futuros negocios ojalá a mí me sirva de recordatorio porque uno a veces se mete unas inversiones hermano que ni para qué nombrarlas pero seguimos porque el camino hacia el éxito está lleno de tropiezos y la idea es mantenernos constantes y ganando. Entonces prometí hasta el 4% al día pues uno con ese porcentaje ya es muy exagerado entonces pues afortunadamente o desafortunadamente ingresé a este negocio y pues perdimos porque hice un pool de inversión con varios suscriptores y lastimosamente no alcanzamos a recuperar toda la inversión entonces queda mal el nombre, pues mi nombre que es David Vázquez entonces voy a hablarles, acá estaba la presentación donde yo les decía que la inversión era del 1.5 al 4% al día como ven yo también me equivoco, soy ser humano y me equivoco así que no soy el maestro de las inversiones pero muestro mis errores con el fin de que otros no cometan estos errores y se pasen ahí por la lista de reproducción de alertas de scam el señor Ángel Benavides prometía eso lo cumplió hasta un momento hasta que el ponzi se le cayó y este es el estafador pero el estafador no sabía que, porque tumbó la web si usted entra aquí a la web, la web ya no existe el sitio lo cerró y quedó debiéndonos a los que nos quedamos por fuera pero este video queda como recordatorio de este estafador y para no caer más entonces vamos a ir al sitio web .archivo.org y vamos a pegar lo que sería la URL del sitio web y vamos a colocarle una fecha para que ustedes conozcan cómo era el sitio web entonces vamos a entrar aquí para que ustedes vean cómo fue el sitio web, cómo consistía la estafa el man también presentaba lo que era, él es peruano y decía que él es Ángel Mariano Benavides entonces vamos a ampliar la imagen aquí copiar dirección y vamos aquí a abrir la imagen en una nueva pestaña para que ustedes lo puedan ver este fue el que nos estafó esto se veía ya un puro montaje entonces nos prometía el del 1.5 al 4% en esta plataforma de inversión algo que generaba confianza era que tenía algo que se llamaba el SUNAT que es como el código de comercio imagino yo en Perú entonces acá aparecen todos los datos personales de él entonces uno lo puede descargar aquí y aquí está toda la información del estafador Benavides Paredes Ángel Mariano que ahorita les voy a mostrar el descaro que tuvo de enviar otro correo cuando esta plataforma aún ya se había acabado se inscribió en 2019 estaba de contribuyente ¿por qué le digo estafador? porque se robó el dinero y no lo ha devuelto eso se llama ser uno estafador aquí encontramos lo que sería el domicilio y otra información que usted puede chequear recuerden aquí en archive.org archive.org colocan ioinvesting.com y aquí aparecerá toda la información del estafador entonces el video es como recordatorio vamos a ir al Facebook del señor acá aparece un Facebook aunque en el grupo de Telegram habían varios aquí aparece el señor estafador y el descaro más grande que tuvo este estafador es que después de que ya se había caído este correo fue el 21 de abril y él dejó de pagar más o menos en enero del 2020 fue que envió un comunicado diciendo que buenos días inversores dice que estaba recibiendo tan solo a 20 personas con inversión de mil dólares y que el lunes 27 de abril iba a ser una nueva inversión sabiendo que si se dedicaba a las binarias o el negocio que se dedicara el man era un estafador y quería que 20 personas le dieran mil dólares o sea este es el descaro más descaro de que puede tener un estafador de estar en pérdidas perderse con más de 10 o 20 bitcoin creo que se perdieron a nivel de varios inversores volver a pedir dinero aquí en el canal de Telegram que él quedó él iba publicando las opciones binarias cómo ganaba y había otro trader que se llamaba también que aparecía por ahí y ese otro trader mostraba aquí mostraba los últimos pagos que hizo el 13 de marzo pero al final se perdió y antes de perderse quería estafar a 20 personas más entonces campeones reflexión el camino hacia el éxito siempre trae tropiezos no confiemos en porcentajes altos diarios por más confiable que se vea persona por más que la veamos así por más que tenga su NAT registro que esté registrada legalmente recuerden que cualquier inversión en internet es de riesgo tanto una inversión física si usted va a montar un negocio una tienda también está montando un riesgo porque usted no sabe si le van a llegar los clientes o no etc entonces estos videos los voy a eliminar en unos minutos pero quería dejar la constancia que yo soy un ser humano me equivoqué en esa inversión y pues sencillamente estoy haciendo un video anunciando pues que iba a hacer esto porque me parece como una responsabilidad comentarle a todos en lo que nos hemos metido y en donde la hemos embarrado aquí les dejo la foto del estafador aquí también hablaba de otro que era Mauricio Trader él en el grupo de Telegram se lavaba las manos pero en final el que da la cara es este man que sería el estafador entonces un saludo especial para todos recuerden dejar su comentario con su wallet de Dogecoin para regalarles más doges a nuestros suscriptores que tengan una excelente plácida semana manténganse constantes en ganancias éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!